¡Saltando, saltando, Cristo mío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Y una bendita para Cristo! ¡Glorín y aleluya! ¡Ahí donde estás! ¡Ahí donde estás! ¡Dice! Arriba, arriba ¡Arriba! ¡Arriba los más! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los más! ¡Saltando! ¡Saltando y danzando! ¡Vamos a la barrené! ¡Saltando y danzando! ¡Vamos a la barrené! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la barrené! ¡Arriba los más! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los más! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Saltando y danzando! ¡Vamos a la barrené! ¡Saltando y danzando! ¡Vamos a la barrené! ¡Eso! ¡Vamos a la barrené! ¡Vamos a la barrené! ¡Aunque la gente te critique! ¡Vamos a la barrené! ¡Sí! ¡Aunque la gente nos murmure! ¡Sí! ¡Vamos a la barrené! ¡Alabé! ¡Saltando y danzando! ¡Saltando! ¡Vamos a la barrené! ¡Saltando y danzando! ¡Saltando! ¡Vamos a la barrené! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Quién vive! ¡Quién salve! ¡Cristo! ¡Y más, Miss arriba! ¡Arriba los más! ¡Arriba! Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, quien vive, quien vive, quien vive, quien vive, es su nombre. Arriba, arriba, arriba en las manos Arriba, arriba, arriba en las manos Soltan y danzando, vamos a la barriga Soltan y danzando, vamos a la... Arriba, arriba, arriba en las manos Soltan y danzando, vamos a la barriga Soltan y danzando, vamos a la barriga Dando una vuelta, vamos a la barriga Dando otra vuelta, vamos a la barriga Aunque la gente te critique, vamos a la barriga Aunque la gente te murmure, todos a la barriga Soltan y danzando, vamos 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 a la barriga Vamos a la barriga Soltan y danzando, vamos a la barriga Vamos a la barriga Dando una vuelta, vamos a la barriga Dando otra vuelta, vamos a la barriga Dando otra vuelta, vamos a la barriga 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 Dando otra vuelta, 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 vamos a la barriga Saltando y danzándote a la mar, en tu presencia me gozaré Saltando y danzándote a la mar, dando una vuelta me gozaré Saltando y danzándote a la mar, en tu presencia me gozaré Saltando y danzándote a la mar, dando una vuelta me gozaré Saltando y danzándote a la mar, en tu presencia me gozaré Chacando, lanzándote a la mano, dando una vuelta me gozaré Papito lindo, tú me conoces, papito lindo, tú me conoces Toda mi vida, todo mi corazón Papito lindo, tú me conoces, papito lindo, tú me conoces Toda mi vida, todo mi corazón Toda mi vida, todo mi corazón Chacando, lanzándote a la mano, en tu presencia me gozaré Chacando, lanzándote a la mano, dando una vuelta me gozaré Chacando, lanzándote a la mano, en tu presencia me gozaré Chacando, lanzándote a la mano, dando una vuelta me gozaré Chacando, lanzándote a la mano, dando una vuelta me gozaré Solando la santa y cantando, me dando la vuelta y me gozaré Sí señor, ahí donde estás, ahí donde estás Vamos buscando, vamos buscando, vamos buscando Levanten sus manos arriba, levanten sus manos arriba Levanten sus manitos arriba, dile Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí Espíritu Santo, ven a mí Búscalo, 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 ahí donde estás Si quieres que me tire el poder al Padre, olvides que llenarte Que vive, que vive Y a su nombre, y a su nombre La sangre de Cristo, alabale Papito lindo, tú me conoces Papito lindo, tú me conoces Por mi vida, todo mi corazón Toda mi vida, todo mi corazón Levanten sus manitos arriba, dile Papito lindo, tú me conoces Papito lindo, tú me conoces Papito lindo, tú me conoces En tu presencia me gozaré Bailando una vuelta me gozaré Vamos girando, vamos girando Vamos girando, vamos girando Y estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Y a su nombre, y a su nombre Un grito de júbilo, un grito de guerra A la bala y donde estás, a la bala y donde estás Eso, vamos rezando Ahí donde estás, a la bala y donde estás Eso, ahí donde estás, vamos buscando, vamos buscando Hoy te dististe de este lugar prometido Hoy te dististe diferente de este lugar Dice Dice, yo te he prometido servirte señor Dice, yo te he prometido servirte señor Pero no sabía, cuánto es difícil era Pero no sabía, cuánto es difícil era Dice, yo te he prometido servirte señor Pero no sabía, cuánto es difícil era Pero no sabía, cuánto es difícil era ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué pasó! Soy un angosto Agosto Estoy casando En el camino estrecho Estoy casando Solo yo no puedo Ayúdame, ayúdame Solo yo no puedo Levantame, padre Solo yo no puedo Ayúdame, padre Solo yo no puedo Levantame, padre Dale, papá, Cristo Recibe tu sabiduría ¿Dónde estás, hermano? Este día de hoy hay uno para Dios que va a levantar durante Alabale, babá, 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 babá Vamos buscando Por silencio, presunto en Dios ¿Qué es lo que es? Su amor viene sobre ti Viene su amor ¿Qué pasa? Yo te he prometido Y yo te he prometido Pero no sabía Cuanto difícil era Pero no sabía Que difícil era Y yo te he prometido 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 Pero no sabía Cuanto difícil era Pero no sabía Que difícil era Y yo te he prometido 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 Resiste, resiste, Dios está contigo Resiste, resiste, Dios está contigo Te hagas por la barra Guadalpa y pate para ricar Cosito y la mochita Guadalpa y pate para ricar Contente y su la mochita Resiste, resiste Dios está contigo 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 Así es, se va bien Resiste la lucha, resiste la prueba Serás coronado con rey de gloria Ahí donde estás, ahí donde está Guadalpa y pate para ricar Cosito y la mochita Prueba pate para ricar Y pate para ricar Y pate y su la mochita Así es Resiste, resiste Dios está contigo Dios está contigo Resiste, resiste Dios está contigo ¡Aleluya! Resiste, resiste ¡Resiste! Dios está contigo Resiste, resiste Resiste, resiste Dios está contigo ¡Sí, señor! Ahí donde estás, ahí donde estás Eso Entra al río de Dios Entra al río de Dios Oh, así es el canal En tu vida En tu vida Oh, déjame su mano Déjame su mano arriba Yo quiero más Imagina Yo quiero más Imagina Todos, todos Todos metros Todos, todos Todos metros Ahí donde estás, ahí donde estás Él está aquí, él está aquí, él está aquí Oh, santo Bienvenido, bienvenido Él está aquí Siente su poder Siente su poder Siente el abrazo del Padre ¡Uh! Y a su nombre Y a su nombre Que vive, que vive A la mano que vive Por mi cara que venga ¡Cántale! Resiste, resiste Dios está contigo ¡Dile, dile! Resiste, resiste ¡Dile, dile! Dios está contigo Así es Resiste, resiste ¡Resiste! Dios está contigo Resiste, resiste ¡Sí! Dios está contigo ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias!